Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Circunciden, pues, el prepucio de su corazón, y no endurezcan más su servicio, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto que estén aquí con nosotros. La verdad que cada vez que se conectan con nosotros, nosotros estamos muy gustosos de poder compartir con ustedes el mensaje de nuestro Señor. En esta ocasión vamos a estudiar la Escuela Sabática. El título es Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Es la lección ya número 11. Y pues bueno, vamos a invitarlos allá en casita a que tengan a la mano su Biblia, que tengan también la Escuela Sabática abierta, para que podamos juntos ir comentando y estudiando la Palabra de Dios. Antes de comenzar, le voy a pedir a Gaby, si por favor podrías hacer la oración. Sí. Oremos. Querido Padre Celestial, en este momento que vamos a estudiar tu Palabra Santa, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y con cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Que nos guíe al abrir tu Palabra Santa y podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, la Escuela Sabática de esta semana trata específicamente de cuando se vuelve a tomar Deuteronomio en los demás libros de la Biblia. Sabemos nosotros que, bueno, son consejos que están aquí escritos, que siempre se vuelven a mencionar una y otra vez. Entonces, para comenzar de manera de introducción también una vez más, me gustaría que nos presentáramos con nuestros amigos en la cámara y que pudiéramos decir algún consejo que nosotros nos acordemos, que hayamos tomado o que no hayamos tomado, cuáles fueron las consecuencias y también decir, bueno, nuestro nombre, ¿verdad? Bueno, hola, yo soy Gabriela Domínguez y me acuerdo de un consejo que escuché por ahí, que nunca andes comprando carros usados porque no sabes los problemas que traen y yo no hice caso. Y entonces, sí, el carro estaba muy bonito, lo compré usado y después, pues, primero me lo robaron y luego ya no servía. Entonces, es mejor tener, bueno, ahora entiendo que mejor hay que comprar algo nuevo. Hola, mi nombre es Misa del Castro y, bueno, un consejo que yo lo llevo mucho y siempre se los digo también a mis amigos o la gente joven que va ingresando a la universidad, es que siempre estudian, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la prepa y estaba a punto de iniciar la universidad, mis papás y profesores en la prepa decían, mira, tienes que estudiar muchísimo más que lo que hacías antes, dejar por ahí de lado los juegos, las salidas, los paseos, porque la universidad es diferente. Bueno, yo empecé en la universidad, por supuesto, hasta que no pasé por la experiencia, no me di cuenta de que realmente tenía que cambiar ciertos hábitos, ¿no? Hasta que después ya del segundo año de universidad creo que fue el mejor, seguí los consejos y me fue mejor. Muy bien. Hola, mi nombre es Rubí López y, bueno, el consejo que desde siempre me han dado mis papás, los dos, es no salir de casa si no has orado. Y hasta la fecha lo siguen haciendo de darme ese consejo. Pues yo también tengo que confesar. A ver, yo creo que no había puesto atención porque si había leído, me acuerdo en algunas veces la cita bíblica donde dice que no quedes fiador y yo cometí el error de prestar una tarjeta de crédito, mi primera tarjeta de crédito y gracias a eso, bueno, se armaron una de problemas porque la persona a la que se le prestó no pagó. Entonces, cuando volví a leer el proverbio, dije, ¿por qué no guardé este mensaje aquí adentro, verdad? ¿Por qué no me lo guardé bien, bien para que no cometiera ese error, no? Porque lo arrastré durante años. Entonces, no sé qué consejos hayas tomado tú o qué consejos te gustaría que te dieran, pero bueno, en Deuteronomio justamente hay un montón de consejos, de pasajes, de información que también se repite en el libro de Jeremías, en Miqueas, en diferentes libros. Y que, bueno, se van ahí tomando en consideración para nuevas acciones o simplemente como un recordatorio de lo que se había dicho, ¿no? Sí, ahorita que dices eso, también en el Salmo 81, también hace referencia, ¿no? Dice 81, 10. Yo soy el Señor tu Dios que te hice venir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Hace la referencia de cuando fue sacado de Egipto el pueblo de Israel, ¿no? Lo curioso aquí, Rubi, es que hay que notar que la diferencia de años, ahorita la Biblia la tengo aquí en la mano, ¿verdad? Y lo buscan un ratito. Sí, yo lo busco y puedo ir de Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Mateo sin problemas, pero la realidad es que los libros tienen diferencias de años. Tan solo en eso son cientos, son casi miles de años que hay entre Deuteronomio y, en este caso, Salmos. Entonces, es importante cómo toman algo antiguo, por así decirlo, a ese momento y nosotros también podemos tomar eso antiguo hacia nuestras cosas prácticas de la vida, ¿no? Yo tengo otro ejemplo ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, versículo 23. Dice, miré la tierra y estaba sin forma y vacía y el cielo estaba sin luz. Esto lo dice el profeta Jeremías, ¿no? Que lo escribió este libro alrededor del año 604 antes de Cristo. Y hace referencia justamente, como dice aquí, al inicio de este mundo, a Génesis, a la creación. Entonces, acá dice que la tierra, bueno, el versículo 24, el 25 sigue comentando un poquito con más detalles cómo estaba la tierra en sus inicios, o sea, el Génesis, ¿no? En su creación. Sí, porque citan a Moisés realmente, ¿no? Sí, pero hay algo interesante. Por ejemplo, ellos ya leían la Biblia, ¿no? Bueno, la palabra de Dios o... El Pentateuco. Ajá, sí, lo estudiaban algunos de ellos. Pero, ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel no lo dejó de leer? Entonces, aquí tenemos la historia, una historia que sabemos desde pequeños, y si no, los invito a buscarlo en Segunda de Reyes, del pequeño rey Josías. Pequeño porque empezó a los ocho, pero el evento que sucedió, pues ya habían pasado diez años de su reinado, cuando, no sé si ustedes quieran buscar, Segunda de Reyes 22, ocho, dice, Entonces dijo el sumo sacerdote Isías al escriba Zafán, He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Isías dio el libro a Zafán y lo leyó. Y luego más adelante dice, Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, el rey no había leído el libro de la ley. Y muchos eruditos dicen que el libro que encontraron, por lo que Josías hizo, estaba tan impresionado, era el libro de Deuteronomios. Porque era el consejo que él estaba diciendo. Entonces, la lección marca que él se conmovió y se convirtió de corazón a leer cómo este libro explicaba perfectamente cómo les iba a ir si hacían el bien o si hacían todo lo contrario, el mal. Y entonces, ese fue un parteaguas para el pueblo de Israel en ese momento. Porque Josías, con sus apenas dieciocho años, fue un rey que cambió y en ese momento empezó a transformar. Y aquí también podemos aprender cómo la palabra de Dios transforma. Porque el pueblo andaba a la deriva, pero cuando llegó este rey y el Espíritu Santo lo guió a leerlo, se dio cuenta de que habían errado y que por eso les estaba yendo mal y había división en el pueblo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo después Josías? Cuando se dio cuenta que estaban adorando a otros ídolos. Pues mandó a hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Y es interesante también porque en esta parte, yo estaba pensando y analizando cuando Moisés da Deuteronomio al pueblo de Israel, pues ellos estaban, yo creo que, muy felices, contentos, porque iban entrando a la tierra prometida y seguramente, yo creo, que ellos ni siquiera pensaban de que iban a fallar la Dios. Yo creo que ellos no pensaban decir, no vamos a cometer ese error. ¿Pero qué pasa? Pasan mil años y entonces las palabras de Moisés en el libro de Deuteronomio cobran sentido para Josías. Porque está diciendo, todo lo que escribió Moisés en Deuteronomio se cumplió cuando fallares, cuando te fueres con otros ídolos. ¿Por qué? Porque más adelante, ahorita que regresemos de esta pausa, vamos a ver qué fue lo que hizo el pueblo de Israel durante esos mil años, más o menos aproximados que pasaron y cómo fue que realmente fallaron a Dios. Así que quédense con nosotros, enseguida volvemos. Los cinco libros de Moisés, el Pentateuco, al ser la primera parte de la revelación bíblica, se espera que la Torah sea la parte de la Biblia más aludida en los escritos bíblicos posteriores. El libro de Génesis, con su informe de los sucesos de la creación de los cielos y la tierra, la historia de la Torre de Babel y especialmente las historias de los patriarcas y de José, permanecerá vivo en la memoria del pueblo de Israel, los profetas y los salmos. Asimismo, los otros libros del Pentateuco, Éxodo, Levítico y Números, estarán presentes en el culto e inspirarán la meditación de los sacerdotes, los reyes y los profetas. Y en el libro de Deuteronomio, que más que ningún otro, tuvo un impacto en el destino espiritual del pueblo de Israel. También descubriremos temas familiares que renovarán y se reencauzarán según los nuevos contextos históricos, para hacer que las sendas antiguas vuelvan a ser relevantes. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. Y pues bueno, retomando un poquito el tema que estábamos ahorita comentando Gaby, Rubí, ¿querías comentar algo? Sí, me quedé pensando en lo que, cuando Gaby estaba relatando este suceso del rey Josías, ¿no? Y que cómo se asombraba al estar leyendo y darse cuenta de lo que estaban haciendo, que no era lo correcto. Yo digo, así debemos de leer nosotros la Biblia, con ese asombro de saber, a ver, ¿cómo está mi vida? Ah, si está alineada o no. Creo que eso me gustó mucho, ¿no? El hecho de poder estar leyendo la palabra de Dios y seguirnos asombrando, ¿no? Pues fíjate que eso es algo que yo me he dado cuenta, no sé los demás, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta que cuando yo estudio, a lo mejor, una cita bíblica, fuera de contexto, me puede tocar. Pero cuando yo entiendo el trasfondo que hay detrás de todo, o sea, cuando yo a lo mejor intento o logro hilar una cita bíblica con un pasado de la persona, con un pasado del pueblo, con una historia detrás de, cobra mucho más sentido y la agarras como que cierto sabor, lo ves de una perspectiva diferente, ¿no? Y es algo que siempre me decía mi padre espiritual, mi inventor, por así decirlo, que le mando un saludo al hermano Lalo, que era precisamente de esto de que cuando tú lees la Biblia y la lees conscientemente y siempre le vas a encontrar algo diferente que te va a dejar mucho, ¿no? Y yo creo que de esa manera, cuando también ves el contexto y tratas de investigar temas, creo que es más fácil hacerle aplicación a lo actual, ¿no? Así es. Y es ahí donde quiero agregar un comentario, ¿no? Porque cuando, como decías, reconocemos nuestros errores, entonces eso hay que volcarlo a nuestra vida, darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo y sacar esas cosas, ¿no? Miren lo que dice, por ejemplo, aquí en Segunda de Reyes 23.4. Entonces el rey mandó, hablando de Josías, ¿no? El rey mandó al sumo sacerdote Ilcias, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardas de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para el bosque y para la milicia del cielo. Los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón y mandó que llevaran las cenizas a Betel. Entonces acá ellos lo que pues reconocieron, como tú decías, ¿no? Que estaban en un error, estaban adorando falsos ídolos, entonces sacaron de su vida eso, sacaron de la iglesia, digamos, de la sociedad donde ellos estaban viniendo para eliminar. Y lo curioso es que era el pueblo de Israel, se suponía que no tenía que haber pasado eso, ¿no? Como lo comentábamos ahorita también, es que estaban en el templo de Dios, en el mismo templo había utensilios de otros dioses, es increíble, ¿no? Es por eso que Josías pues le causa un shock tremendo porque seguramente él había sido educado pues normal con todo eso, ¿no? Y además, ¿dónde estaba la palabra de Dios? Estaba rumbada porque no la leían. Y retomando lo que dijiste, nosotros actualmente o tú que me estás escuchando ahí en tu casita, te puedo decir esta pregunta, ¿qué cosas podríamos necesitar purgar a fondo en nuestra casa o nuestra iglesia para poder servir verdaderamente al Señor con todo nuestro corazón y alma? Yo creo que aquí cada uno de nosotros debe de, como Josías, leer la palabra de Dios, pedir la bendición del Espíritu Santo y ver qué es lo que me está haciendo daño y sacarlo y así como el pueblo lo hizo y lo quemó en otro lugar y luego lo fue a tirar a otro lugar, pues que también nosotros hagamos eso, apartarlo de nuestra vida totalmente. Así es. Pues bueno, continuando con el repaso de la lección, hay una sección que se llama El cielo de los cielos y en esa parte hace mención en Deuteronomio y Rubí, ¿tienes la cita por ahí? Sí, mira, está, no, es Primera de Reyes. Primera de Reyes. Ok, bueno, inicialmente lo dice, lo dice Moisés en Deuteronomio, ¿no? En Deuteronomio capítulo 10. Sí, mira, aquí está diciendo y aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Moisés es el primero en decirlo, ¿no? Dice que el término como tal, los cielos de los cielos es el primero en decirlo, pero luego otras veces se repite, ¿no? Ahora sí, en Primera de Reyes 8.27 dice, pero, ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos este templo que he edificado? La grande comparación, ¿no? De los cielos de los cielos contra un templo, ¿no? Un templo pequeñito. Sí. Hay otro texto también que tiene relación y está en Nemías y hace referencia también a Deuteronomio, ¿no? Dice aquí en Nemías capítulo 9 versículo 6 y Esdras oró, Señor, tú eres el único Dios, tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos. Esa frase es utilizada, en Deuteronomio y sigue diciendo, con todo su ejército la tierra y todo lo que contiene, los mares y todo lo que hay en ellos, tú das vida a todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces hace referencia aquí, ¿no? Otra vez el mismo contexto de los cielos de los cielos que realmente a Dios es quien debemos adorar porque Él es dueño de todo. Como decíamos, ellos en ese entonces no conocían el contexto de qué era el cielo en sí porque no tenían telescopios o instrumentación. fíjate que en aquel entonces no había la tecnología que tenemos ahorita. Ahorita se manda satélites, se puede estudiar la velocidad de la luz, se puede saber con exactitud la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, ¿no? El tamaño de estos astros, de estas estrellas, pero anteriormente no. Entonces yo creo que de alguna manera u otra el término de los cielos de los cielos hace referencia a algo mucho más grande que es el universo entero, ¿no? La grandeza. La grandeza de la galaxia, de las estrellas. Ahorita sabemos nosotros que para que yo pudiera llegar a la estrella más cercana, aún viajando a la velocidad de la luz ocupamos 300 años que pues nadie pudiera nunca vivir, que no tenemos, ¿verdad? Y que no hemos llegado siquiera a viajar a esa velocidad tan alta, ¿no? Entonces estamos completamente ahorita descubriendo apenas cómo funciona más o menos el universo. Hay muchas cosas que todavía no tienen explicación y que pues bueno, la Biblia nos da a entender, ¿no? Aún con sus limitaciones y todo, que hay algo mucho más grande, ¿no? Si nosotros vamos a la historia y analizamos, antes se creía que por ejemplo la tierra era el centro del universo, cosas así, que en la Biblia misma están otros principios totalmente diferentes de acuerdo a los principios de la creación de Dios, ¿no? Entonces, es un término que a mí se me hizo bastante interesante analizar los cielos de los cielos y cómo es que Jehová siempre se encarga de hacer que nosotros podamos comprender su gran magnitud, ¿no? Y cómo es que ese ser que fue creador, porque en una de los repasos pasados, recuerdo que hacía mención, en que pues siempre la creación es más grande, es más pequeña que el creador, ¿no? O sea, por ejemplo, hablaba de que Mozart era más grande que toda la música que había compuesto, que Da Vinci era más grande que todas las pinturas que había hecho, Entonces, es así como pasa con Dios. Dios es mucho más grande que aún toda la galaxia, ¿no? Que todo lo que se ha creado. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención cómo un ser tan grande, tan magnífico, se convirtió en hombre para algo tan pequeño, tan insignificante para morir por nosotros y entonces darnos la oportunidad de recibir la gracia, ¿no? Y bueno, vamos a pasar entonces a la parte de la pregunta al experto, que siempre nos ayuda por ahí con estas cosas complicadas que tenemos. Así que la pregunta es la siguiente, dice, así como se benefició Daniel al conocer el libro de Deuteronomio durante el exilio de Israel, ¿cómo nos ayuda la comprensión general de las escrituras? Afrontar tiempos difíciles y acontecimientos que de otra manera, sin ese conocimiento, podrían ser muy desalentadores para nosotros. ¿Qué debería enseñarnos acerca de cuán esencial debe ser la Biblia para nuestra fe? La oración de Daniel es un resumen exacto de lo que se le había advertido a la nación en Deuteronomio con respecto a los frutos de no cumplir con la parte que Dios requería de ellos. Daniel se refirió dos veces a la ley de Moisés, ahí en Daniel 9, los versículos 11, los versículos 13. Sin duda, estaba haciendo alusión a Deuteronomio y en este caso, pues, definitivamente se refería a lo que Moisés había dejado escrito. Bueno, ahora nos toca a ti y a mí, Adventistas del séptimo día, un mensaje con una verdad presente. Por supuesto, nos consideramos como el antiguo Israel, privilegiados, ciertamente. Y bueno, nos toca ahora a nosotros ejercer esa responsabilidad, darle cumplimiento a ese privilegio. Cuando nosotros miramos a lo largo de la Biblia como un hilo constante donde hay advertencias siglos tras siglos a través de los libros de la Biblia, a través de los personajes y llegamos a nuestra época, podemos decir, ciertamente la Biblia es una guía segura. Así que bien hacemos en estar atento a sus recomendaciones, seguros de que estamos en la dirección correcta y en la libertad, en camino a la libertad total del pecado. Que Dios te use a ti y a mí a través de la lectura diaria de la Biblia como una guía segura de salvación. Bueno, muchas gracias experto por contestar nuestra pregunta, en verdad le agradecemos y pues bueno, retomando un poquito lo que comentábamos es cómo el ser supremo que fue creador de las estrellas, de las galaxias, del universo como lo conocemos, vino y se encarnó en ser hombre, lo más insignificante que hay, caído por el pecado, muere sin merecer morir, ¿por qué? para pagar por nuestras faltas, ¿no? Entonces, ¿qué puede? Y hay otro título de la escuela que dice ¿qué pide Jehová de ti? Pero yo se los hago como pregunta, ¿qué pide Jehová de ti? ¿qué pide Jehová de nosotros? Se puede responder con este versículo en Miqueas 6.8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Son tres consejos que aquí fue pues también para el pueblo pero pues también para nosotros, ¿no? Sí, y fíjate que también Miqueas 2.2 hace referencia de que tratar mal a las personas, o sea, tú puedes ir todo el tiempo a la iglesia, podemos creer que estamos bien con Dios y todo el tiempo a la iglesia, guardar el sábado, dar nuestros diezmos, pero al final si no somos buenos vecinos, si no nos portamos bien con las personas que nos rodean, con nuestros empleados, con nuestros jefes, con nuestros amigos, si no podemos corresponder con amor a estas personas, pues al final estamos fallando, ¿no? Sí, también. Sí, en ese momento en que Miqueas le estaba pidiendo, escribió ese versículo, pues también hacía referencia de autonomios porque en ese momento el pueblo andaba otra vez haciendo de las suyas, entonces se portaba mal, robaba, y dónde quedó el objetivo que Dios tenía con ellos, de que deberían de ser la luz para todos los demás pueblos, entonces también les está pidiendo que regresen otra vez y tengan fidelidad, que ya la habían perdido en ese momento. Sí, porque al final también no importa de nada si en ese entonces bueno, que hacían sacrificios, sacrificaban y sacrificaban correderas, pero al final no hacían lo principal, ¿no? que era amar al próximo. Y en los tiempos de Daniel sucedía prácticamente lo mismo, ¿no? Y quiero leer aquí en Daniel 9, 11, dice, todo Israel traspasó tu ley, o sea, la desobedecieron, y después sigue diciendo, y se apartó para no oír tu voz, por eso ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés, tu siervo, porque contra ti pecamos. Entonces aquí vemos que otra vez el pueblo de Israel lamentablemente se separa de Dios, entonces cuando uno se separa de Dios pues empieza a desobedecer, y luego cuando uno está alejado de Dios pues vienen las maldiciones, cosas malas por un acto natural que pasa cuando rompemos ese pacto con Dios. Y ahí precisamente el pueblo de Israel estaba cautivo ahora en Babilonia por precisamente lo mismo, cosa que ya había escrito Moisés desde Deuteronomio. Sí, Daniel como es uno de mis personajes favoritos, era muy estudioso, era, hablaba muchas lenguas, era un buen líder, pues obviamente leía la ley y por eso si vemos la oración de Daniel y ustedes buscan en el 9.4 dice, lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué nos recuerda a eso? Deuteronomio es que viene diciendo guarda mi pacto, ámame y te va a ir bien, él reconoce eso, pero por eso está pidiendo, acuérdate del pacto, porque ¿qué creen que había pasado? Nuevamente. Otra vez, lo habían roto. Algo también que me llama la atención es por qué Moisés, Daniel nunca pregunta por qué, como que él nunca, normalmente siempre es, nos pasa algo malo y decimos, ¿por qué Señor? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Pero aquí, a pesar de todo lo malo que estaba pasando el pueblo de Israel, hay incautividad por Babilonia, pues él nunca como que se queja, nunca reclama, nunca pregunta, porque al final él... Como hacer la pregunta por qué, es como decir, yo no tengo la culpa. No entiendo. No entiendo por qué me está pasando esto. No, Daniel sabía por qué él estaba pasando eso al pueblo, por qué se habían ido con otros dioses. La promesa de Dios de que les había dado la tierra prometida ya no estaba, o sea, ya se habían ido cautivos a otro lugar, entonces, ¿por qué? Pues porque ya se habían, se habían ido con otros dioses y ahora no tenía por qué decir, Dios mío, ¿por qué nos pasa? Porque ya sabía, estaban cautivos. Por eso nos preguntó y nosotros ahora, ¿por qué me pasa esto? Bueno, recuerda qué hemos hecho, hemos roto nuestro pacto con Dios y como Josías, ¿no? El buscar en la Biblia a ver cómo estoy, ¿no? ¿Qué pasa? Y es que no tenemos que ir muy lejos del pueblo de Israel, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, ¿qué pide Dios de nosotros? Siempre, al menos algo que yo me acuerdo, siempre es muy fácil hablar de Israel, decir, no hombre Israel, te pasas, ¿por qué? Si ya viste todo. Pero nosotros mismos, ¿no? No sé, generalmente las consecuencias de lo que nosotros hacemos, de lo que pasamos, sufrimos, tiene que ver con malas decisiones, con malas acciones, ¿no? Este, y por supuesto, no lo digo por hacer mentir mal a nadie, lo digo por mí mismo, ¿no? Por ejemplo, ahorita he descuidado pues mi alimentación, he hecho ejercicio, ¿por qué? Y por qué, no puedo decirle al Señor, Señor, ¿por qué subí de peso, no? Entonces, de cierta manera, las consecuencias pasan cuando uno no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando uno sigue. No sigue los consejos. Los consejos, cuando uno sigue uno, la ley que está ahí, ¿no? Entonces, este, como hablábamos al principio, Tenemos muchos consejos, buscar que siempre Dios se manifieste o nos hable por medio de la Biblia y siempre, pues bueno, acudir a la Biblia, pedir la bendición de Dios para poder recibir sabiduría. Sí, y yo noto que, así como nosotros estamos estudiando la Biblia, ¿no? Vemos que los reyes, los líderes en esos tiempos seguían esos mismos consejos, ¿no? De los primeros libros de la Biblia y ellos lo ponían en práctica. Entonces, ahora nosotros en nuestros tiempos deberíamos hacer lo mismo, Seguir esos consejos, conceptos, principios que Dios dejaba a su pueblo, aunque volvían a cometer los mismos errores, Dios les volvía a repetir esos consejos, ¿no? Se repite ahora lo mismo con nosotros. Dios nos deja estas historias con errores, por supuesto, y creo que siempre lo vamos a tener siendo humanos, vivimos en un mundo que está, pues mal y vamos a volver a caer, pero volvamos a Dios, ¿no? Eso creo que yo destaco bastante de esa lesión. Y no recibir, veíamos aquí al pueblo de Israel ese resultado de alejarse de Dios, que son las maldiciones. Entonces, eso es lo que yo rescato, ¿no? Estar cerca de Dios. Pues además, una excelente conclusión, Misa, pues agradecemos una vez más a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les invitamos a seguir tomando los consejos directamente de Dios, pedir la bendición, orar antes de estudiar y tratar de sacarle ese jugo cuando entendemos las cosas desde perspectivas diferentes y poder siempre reinventarnos y volver siempre a crecer en la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Nos esperamos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Gracias!